En el Expanteón Municipal que se ubica en la Comunidad de la Santísima, existe un proyecto que se ha venido buscando desde hace años, pues lleva 20 años clausurado y 15 años sin ser usado. Es por ello que se busca dignificar este espacio, ya que se ha vuelto un refugio para la delincuencia y un foco de infección para los vecinos que viven alrededor. Las festividades que tienen que ver con la religión, pues tenemos la afluencia de todos los vecinos, pero asimismo también tenemos un gran desorden en cuanto a la basura que se genera, porque las condiciones en las que está ha dado a múltiples problemas de seguridad y sanitario sobre todo. Hay mucha delincuencia, desde robos, asaltos, ha habido fetos que vienen a tirar, entonces es muy importante ya cambiar esta imagen. Han aparecido gente que los han robado y bueno, la delincuencia también es parte del refugio en algunas zonas. Es por ello que el Ayuntamiento de San Pablo del Monte, a cargo del presidente municipal, Judberto Benito Cano Coyo, y con apoyo de la diputada Patricia Jaramillo García, se creará un espacio digno para recordar a nuestros seres queridos y un lugar donde las familias podrán realizar diferentes actividades. El nuevo parque municipal La Santísima será un espacio integral que contempla la construcción de dos accesos, el de la 16 de septiembre y el acceso principal, donde se representará a la Santísima Trinidad con los símbolos del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es muy importante recordar a nuestros seres queridos, con amor y cariño. Es por ello que se realizará la ampliación del atrio y se construirá un mausoleo a nuestros difuntos, el cual tendrá quemador de veladoras, novenarios conmemorativos de nuestros seres queridos con su nombre, fecha de nacimiento y deceso, además de la construcción de plataformas para flores y ofrendas. Asimismo, se realizará la construcción de la zona infantil. Gimnasio al aire libre Palapas Cancha de básquetbol Cancha de fútbol Y una explanada para la realización de diferentes eventos culturales y eucarísticos. Cabe mencionar que se respetará la mayor parte de la flora que existe, así como la conservación de los espacios históricos de la iglesia. Es un proyecto muy importante, más cuando se considera que va a haber un lugar importante para todos los vecinos en la visita de sus difuntos. Creo que el recuerdo de nuestros fieles difuntos que están guardados aquí no va a desaparecer, sino solamente se trata de hacer un proyecto de rescate de este espacio que la verdad es que está muy deteriorado, muy descuidado y los problemas cada vez son mayores. El proyecto va a tener muchos beneficios, no quitar el origen, no quitar las costumbres. Entonces, pretendemos que este sea un parque recreativo en el cual se ha beneficiado todo el municipio de San Pablo del Monte. No se va a tocar los ataúdes o en su momento lo que existe. Creo que todo el proyecto lo hace superficial y sí es necesario que a la comunidad se le informe de esta forma. Este parque no solo será un espacio digno para recordar a quienes ya no están con nosotros, sino que será un espacio de esparcimiento que beneficiará a toda la ciudadanía de San Pablo del Monte.